Bueno, seguimos con nuestro programa, ahora voy a hablar con Juan Pablo Perojo, estoy leyendo un poco su currículum, tiene 39 años, es de Heppener, ahí en Bransen, o cerca de Bransen, el partido de Bransen, estudió en La Plata, perdón, no sé si estudió en La Plata, nació en La Plata, y tienen ahora una empresa que hace asesoría financiera, somos creativos de los números, en fin, hay un montón de información, pero vamos a hablar con Juan Pablo que está en línea. Juan Pablo, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Hola Macu, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan todos? Todo bien, todo bien, por suerte, Bransen me gusta, iba, fui algunas veces, hermoso lugar hay todo, el campo, no Bransen, sino toda la zona, ¿no? Sí, 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 yo amo mi pueblo, que es Heppener, actualmente vivo en Bransen, de hecho ahora estoy acá en Bransen. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. ¿Y vos trabajás desde ahí? Mirá lo que permite la virtualidad, ¿no? Sí, hoy sábado estoy en casa, pero sí, trabajamos mucho desde nuestras casas, y andamos por todo el país, anduvimos el último mes por Córdoba, Mendoza, Chaco, Rosario, y bueno, y mucho por Capital, obviamente, nuestra oficina central está en La Plata, todo nuestro equipo está en La Plata, pero nosotros andamos por todos lados. Bueno, para, un montón de cosas antes de conversar de lo que quiero que nos hables, que es un poco del tema dinero y cómo está el tema ese en la Argentina. A ver, Bransen, Valeria Beuchele, ¿la tenés? Sí, sí, la conozco, no tengo datos. No, 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 no sos amigo. No, 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 pero sí, los conozco a la familia. Sí, sí, claro, bueno, ahí me suena eso, y alguna vez, hace muchos años, en un campo cerca, pero no, no era Bransen, sino de Ranchos. Y de Bransen es el arquero que fue arquero de San Lorenzo de Racing, que está en Miami ahora, ¿no? Exactamente, sí, sí. ¿Cómo es que se llama? Un gran, gran arquero y una gran persona. El chino Saja, exactamente. Que una vez, vos sabés que yo trabajaba en radio, en la red estaba, y había habido un problema enorme en un país donde atajaba Saja, en Europa, pero un problema más que político-económico, era un tema casi de guerra, no me acuerdo qué país era. Sí. Y nos enteramos que estaba Saja, así que lo llamé al chino. Mirá vos. Y no sabés qué buena predisposición y qué bien que contó lo que estaba ocurriendo, como si fuera un periodista. Y ahora me pone muy feliz del chino que está en el equipo de Messi, ¿no? Es el entrenador de arqueros de Miami, antes de Messi. Sí, anda por allá. Yo era amigo de la hermana de Chico, teníamos un grupo en Bransen que nos juntábamos. Yo en ese momento vivía en Sheppner y era muy amigo de la hermana de Daniela, así que sí, sí. No me acuerdo en qué país estuvo, pero me acuerdo de esa época, que estuvo casi exiliado, no sé cómo decirle. Sí, no sé si era un país muy exótico, no sé cuál era, pero estaba ahí jugando y ocurrió algo con el presidente, algún lío hubo. Pero bueno, si me acuerdo, se lo contaré a la gente. Pero bueno, hablemos de vos, estudiaste y naciste en La Plata, estudiaste en La Plata, que sos contador público. No, yo nací en Bransen, en mi pueblo, crecí en Sheppner hasta que me fui a vivir a La Plata casi cuando estaba por recibirme. ¿Por qué Bransen y Sheppner quedan cerquita? Bransen y Sheppner quedan a 15 kilómetros y de La Plata, en ese momento, con un poco menos de tránsito, cuando yo estudié, era una hora de viaje en micro desde Sheppner a La Plata. Y lo que nació en La Plata, entiendo que es PMP, que es nuestra empresa, que nació como estudio contable clásico. Y fue... Ah, por eso es que yo te dije contador. ¿Vos qué estudiaste? Yo estudié para contador, exacto. Ah, sos contador. Sí, 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 pero un montón de cosas. Antes de ser contador, soy hermano, hijo, tío, sobre todo, los sobrinos me pueden, padre perruno, padre de unas gordas increíbles, pero sí, soy contador de formación. Mirá que interesante, claro, fuiste a un poco la pregunta original mía, que era quién eras vos, o sea, cómo vivías y qué hacías. Claro, exacto. Bueno, y después te juntaste con amigos y después se hicieron socios en esa empresa. Sí, los que hoy son mis socios, o nos gusta decir los de las siglas de PMP, PMP de nuestra empresa, PMP Contabilidad y Consultoría, son nuestras siglas porque profesionalmente, por el Consejo de Ciencias Económicas, tenemos que tener nuestros apellidos en las relaciones sociales de la compañía, con lo cual es Perdriel, Murase y Perojo, sí que soy yo. Nada, nos hicimos amigos allá por 2003, cuando empezamos en la facultad, y la vida nos llevó para diferentes lugares, a cada uno. Para mí es re linda la historia porque fuimos especializándonos en cuestiones que nada que ver una con la otra. Y fue re loco porque en 2018 yo me había ido de una empresa multinacional muy grande, donde trabajaba, y dije me voy a estudiar afuera inglés para volver y ser gerente de una empresa multinacional. ¿Cuál era esa empresa que trabajabas? Se llama Gleva, es de capitales chilenos, y la empresa multinacional se llama Nasdaq, es chilena, es muy importante en Chile, cotiza en bolsa allá. ¿Y te fuiste a vivir afuera para especializarte? Sí, para estudiar inglés, que era lo que me faltaba en ese momento, o yo creía que me faltaba en ese momento, para ser un gerente de administración de una empresa del rubro agroquímico como era esa. Y una multinacional. Exacto. Cuando volví, digo, no sé si quiero viajar todos los días a Capital, que era la opción, y bueno, mis amigos tenían PM en ese momento, que ahí empezó a ser PMP, cuando me sumé yo, y que estaba desde 2010, como un estudio contable clásico, y como yo venía del sector de administración, y me gustaba mucho meterme en todo, incluso nos metemos en, digo nos metemos porque nos seguimos metiendo ahora como PMP, en producción, en compras, en, bueno, ni hablar en finanzas y en administración, obviamente, pero en un montón de temas que no es común que un estudio contable se meta, o que un contador se quiera meter. ¿Hacen como una asesoría general, entonces? Sí, sí, totalmente. Hacemos como, nosotros siempre decimos que, uno de nuestros valores, además es la calidad, el más importante y que más nos diferencia, es la integralidad. Como que le damos toda la vuelta al negocio, y hoy ya no somos nosotros tres, sino todo un equipo detrás, que nació en medio, por casualidad, de esto que cada uno se especializó en diferentes cuestiones, pero nos fue apasionando esto de, no sé, uno de mis socios y amigo es especialista en tributos anuales, incluso internacionales, ¿sí? Como puede ser ganancias, incluso de fuente extranjera. Bueno, me empezó a picar el bichito, y a él el de la consultoría, y a Johnny, que es el tercero, que venía de lo mensual, de IVA, perdón, ingresos brutos, le empezó a picar también el bicho de la contabilidad, que por ahí lo traía yo, y la auditoría, y como que se fue ganando una integralidad, que al principio fue casualidad, y que ahora nos apasiona, ¿viste? Y lo ofrecemos como diferencial. Mirá que bueno, sí, sí, obvio. Sí, y de hecho, ahora nos estamos viendo en muchos lugares por el tema del blanqueo, ¿viste? Bueno, bueno, totalmente. Exactamente, vos seguí hablando y terminá tu idea, porque justamente te vi el otro día en redes con ese tema. Bien, bien. Entonces te contaba, fuimos ganando integralidad, y eso es lo que principalmente nos diferencia. Para que te des una idea, de muchas industrias que prestan servicio afuera, hacemos las veces de CFO, o sea, de directores de administración, donde tomamos las directrices, o fijamos la estrategia, ayudamos a los dueños a fijar la estrategia, fiscal y financiera internacional. Fantástico, sin tener a nadie en relación de dependencia, o sea, tienen un contrato. Exacto, total. Nos contratan a nosotros como externo, y como consultora y estudio contable, les hacemos las veces de director de administración. Claro, claro. Yo creo que, a ver, vamos a hablar de negocios en particular, pero todo lo que beneficie a la persona que le estás dando el servicio, o la especialidad, lo que sea, y que no tenga ese lastre de, por ahí, tener que, en momentos en que no van tan bien las cosas, tener un equipo que te sobre, digamos, me parece fantástico distinguirse de los demás, o diferenciarse de los demás, dando buen servicio, y un servicio que aparte no afecte estructuras, viste, de las que conocemos por nuestros padres, ¿no? Hace un rato hablé con una chica que su familia se fundió, se quebró, ¿entendés? O sea, para darle un servicio a una empresa, que ese servicio le sirva en todo aspecto. Tal cual. Sí, para que te des una idea, nosotros lo que siempre decimos es, primero, somos un equipo, somos, no una persona, que se puede enfermar, que puede tener vacaciones, y que está en todo su derecho, obviamente. Cuando nosotros nos vamos de vacaciones, nuestros clientes no se enteran prácticamente. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hablamos en plural, porque somos PMP, viste que hay mucho en Argentina. Claro, siempre hay alguien, siempre hay alguien, por más que uno esté tomando sol en Pinamar, siempre hay alguien que está trabajando. Tal cual, tal cual, el cliente no se entera. Y para empresas que no pueden contratar un gerente de administración, o un CFO de calidad, de calidad de una multinacional, bueno, somos una gran alternativa. Por supuesto. Y tenemos la enteralidad. Qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, mirá, a ver, producir un programa de radio o de televisión antes de las redes, etcétera, era más difícil. Ahora es más fácil. Es decir, vos te pones a mirar redes y entrás a ver gente que sabe de los temas. Así fue como yo te encontré, no sé si en TikTok o en algún otro lugar o en Instagram o en X, pero te encontré hablando creo que de blanqueo, así que le pedí a Gonza que te llamara o que te buscara. Y bueno, en principio, yo siempre veía un programa en CNN que lo bajaron, se ve que algo pasó, que llamaba Dinero, que me gustaba porque hablaban de todo lo que tenía que ver con ese mundo que al americano le fascina y que es una gran industria, que es la industria del dinero y de los negocios. ¿Cómo lo ves? Está buenísimo ese programa. ¿Lo viste? Sí, sí. Sí, sí, excelente. Muy bueno. ¿Cómo ves a la Argentina insertada en el mundo? Hablame un poco de dinero. Uf, mirá, yo lo veo raro, ¿sí? Que creo que es como lo vemos todos y expectante, ¿sí? Raro quizá no es la mejor palabra. Claro, raro sonó kirchnerista, si querés. No, 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 para nada. No, no, pero pará, no digo, no me interesa y podés ser kirchnerista y podemos hablar hasta mañana. no, pero no importaría. Sonó como, no negativo, no positivo sonó, como a ver, como Cobos. Es que a eso fue mi segunda definición, gracias Macu por la aclaración, por darme el lugar a aclarar, a eso fue mi segunda, mi segundo término, que fue expectante, ¿sí? Expectante me encanta, ¿ves? Es expectante me encanta porque tiene, tiene como una confianza que todavía no se perdió. No, y es sorprendente lo que, esto, nosotros siempre aclaramos, nosotros damos muchas charlas, de hecho, te invitamos, si me permitís, el martes, estamos dando una charla en la Bolsa del Comercio, junto a la, a un grupo inversor, no sé si puedo decir el nombre, Sí, obvio, de si todo. Junto a Soledad López de Raba, estamos dando una charla en, en la Bolsa del Comercio, el martes, es con información. después le voy a, a pasar a Gonza, para que te pase mi, mi contacto y me escribís. Perfecto, perfecto, desde ya que trajimos un lugar. ¿Y de qué hablas ahí? ¿De qué van a hablar? Ahí vamos a hablar, de blanqueo, a sacar las últimas preguntas, que entendemos que quedan sobre blanqueo, y hablar un poco con la gente, de qué puede hacer, y ahí entra la gente de Raba, y Sole, que es una genia, qué puede hacer con ese dinero blanqueado, ¿sí? ¿Qué es Raba? ¿Qué es Raba? No, 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 más de 60 años de historia, muy, muy, muy serio, y con el cual compartimos valores, que para nosotros es lo más importante, de compartir con nuestros socios estratégicos, clientes, proveedores, hasta hablar de colaboradores, ¿sí? Así que vamos a estar hablando de una charla, y te decía, ¿expectante por qué de la situación del país? Porque nosotros no hubiésemos, y si yo te hago la pregunta, creo que me vas a responder lo mismo, pero no te hay que condicionar, ¿vos te esperabas una inflación del 4% en este momento? No, para nada, no, para nada, y bajando, y bajando, mira, yo tengo mi X, o mi tweet, que ayer puse, en estos días puse, saludemos a la inflación que se está yendo, y puse la puta madre, bueno, LP, y va. Sí, justo septiembre, tuve de ser alta, porque estacionalmente suele ser un mes de inflación alta, igual que diciembre, igual que marzo, yo no soy economista, pero nos gusta, como decíamos, somos bastante integrales, y creo que podemos hablar hasta cierto punto, ¿sí? Y volviendo a cómo vemos a la Argentina insertada en el mundo, tenemos que trabajar mucho más en las relaciones, a mí, y esto es personal, no es de PMP la opinión, ¿sí, Macu? A mí me sorprendió mucho la velocidad con la que se dieron ciertas cuestiones, no me termina de fascinar, no me termina de fascinar que esas cuestiones que son sanas, como la disminución de la inflación, como un tipo de cambio más planchado, más estable, no me termina de emocionar que sea por una recesión, sí, nosotros estamos teniendo una recesión importante. una recesión que no empieza, o sea, no deja de existir, siempre está, aunque hay alguna cosita, pero no está entrando en acción. Tal cual, pero algo muy importante que tenemos que tener todos en cuenta, es que, y que, esto es mi opinión, es personal, y profesional, pero personal, digo, sabemos que se adelantó mucho consumo el año pasado, y que eso iba a impactar, ¿sí? Antes, durante la época de elecciones, se adelantó mucho consumo, y eso, obviamente, iba a ser recesión, porque no íbamos a poder seguir consumiendo a ese nivel, ¿sí? De hecho, me voy por la rama, vos discúlpame, vos frename. No, está bueno, está bueno. Pero hay una cuestión que es muy importante, y que este año, no es un año, lo digo abiertamente porque es un consejo que tendríamos que darle a todas las personas que tienen una pyme, ¿sí? No es un año para tener stock. Este era un año para invertirla, para ir a los mercados, o para ir a inmuebles, incluso, que ahora están subiendo los precios con el blanqueo, justamente. Digo, no es un año para tener stock. ¿Por qué? Porque están bajando los precios, como bien vos decías. Vos decís, que para bajar los precios tendría que haber deflación. Sí, tenés razón, ¿sí? Que deflación es una inflación negativa. Eso, estamos lejos de que pase, porque perforar el 4% o el 3% en realidad va a ser muy difícil, porque es estructural, pero digo, tenemos que saber que iba a ser un año malo, porque el anterior fue muy bueno, muy bueno para los empresarios argentinos, en general. Mira, el otro día escuché un empresario que decía, cuando a todos les va mal, a mí me va bien, no sé, y a la mayoría de los empresarios les pasa eso. Cuando hay recesión, cuando hay problemas, no, cuando hay problemas, me dijo el empresario, vendedor de autos, me dice, a mí me iba bien, a los vendedores nos iba bien. Ahí es, nosotros siempre decimos, y suena feo, o puede ser impactante decirlo abiertamente, pero siempre cuando hay problemas, hay oportunidades, Macu. Claro, las crisis, totalmente, claro. Ahí es donde, viste que te decía que dos de nuestros principales valores, en cuanto a nuestro servicio, son la calidad y la integridad. Bueno, el tercero es la flexibilidad, que para ser contadores, es re difícil de encontrar un contador flexible, un contador que te permita cambiar al último momento. Bueno, es que los números son inflexibles. Sí, pero no tenemos que ser inflexibles con el servicio, ni hablar con el consejo. Nosotros tenemos que poder dar el consejo oportuno, dependiendo del momento, del país y de cada cliente. ¿Sí? No hay dos empresas iguales, y no hay dos momentos de nuestro país igual. Totalmente. Ahí es donde nuestra flexibilidad... No, no, termina la idea, Juan Pablo. No, no, eso, donde nuestra flexibilidad marca la diferencia. Correcto. Te voy a hacer una pregunta que, ya que te metiste en el terreno económico, ahí entre el dólar oficial y el blue, hay poca diferencia. Eso, ¿cómo lo estás sintiendo? Es muy llamativo y, de hecho, sigue bajando. Claro, está bajando el blue. Bueno, ahí es parte de creer o reventar de eso, el gobierno se va a emparejar hacia abajo. Nosotros, ahí es donde escucho mucho a Sole, por ejemplo, que da la charla con nosotros de la parte económica, de Raba de nuevo, que dice que para ella se van a emparejar para arriba. Y yo lo entiendo, pero no termina de pasar, ¿viste? Es como que... O sea, lo que está diciendo Raba es, no sé, va a valer 1.300 el blue y el oficial va a valer 1.000, algo así. No, que se van a emparejar para arriba, que cuando se abra el cepo, debería ir por encima de los 1.200, 1.300, 1.400. El tema es... El oficial, el oficial. Claro, los dos, o sea, único, quedaría un tipo de cambio. Ah, quedarían igualados. Ah, ok, ok, ok. O sea, el gobierno dice que se van a emparejar para abajo y muchos economistas, o sea, que se va a igualar el MEP y el blue, digamos. En 900, suponete. Sí, en 1.000, con L. Con L. Y nosotros la vemos difícil, pero vemos que están sucediendo cuestiones, ¿viste? Particulares que nos llaman la atención. Ahí es donde este país no cumple con ninguna regla que nos explicaron en primero de la universidad, ¿sí? Claro. Es como que muy llamativo. Decime la verdad, nosotros, entre otras cuestiones, hacemos presupuestos anuales de las compañías. Justo en esa época empezamos a ver 2025. Y fijamos variables económicas. ¿Quién firmaba un presupuesto con un tipo de cambio MEP de 1.200, 1.300 hoy? No, nadie, obvio. ¿En cuánto pensabas en 31 de diciembre? Mirá, vamos a hacerlo al revés. El 10 de diciembre, ¿en cuánto pensabas si iba a usar el tipo de cambio hoy? No, y bueno, te acordás que aventuraban 7.000 pesos, 6.000 pesos, 6.500. Sí, ponele 2.000, siendo fecabilo y impidadoso. Mínimo, 2.000, sí, 2.500, 3.000. Tiraron cualquier número. Pasaron nueve meses, Macro, es tremendo. 10 meses, tomando el día de diciembre. Es impresionante. Te quiero hacer para, Juan Pablo, dos preguntas. Blanqueo. Te escuché ahí, creo que era sobre blanqueo, porque escuché varias opiniones, pero no me acuerdo el blanqueo de Macri, me parece que fue de 40.000 millones, ¿no? Sí. Bueno, este blanqueo, ¿cómo lo ves? ¿Qué oportunidades va a dar? Y bueno, sé que vos lo tomás en forma muy positiva. Sí, eso lo tomamos en forma positiva, porque nosotros vemos, y este comentario creo que te va a gustar, nosotros vemos que es un blanqueo hecho por gente, por personas que la pasó mal en el blanqueo anterior, porque tuvieron en cuenta un montón de cuestiones. Claro, quedaron muchos pegados en el anterior. Tal cual, tal cual, así es. Entonces, sí, lo vemos muy positivo, de hecho, viene sobre, a tu primera pregunta, viene pasando la expectativa, y nosotros creíamos que se iban a depositar 6.000 millones de dólares, y estamos en 10.000, ¿sí? La prórroga que se dio el... O sea, ya en un 20 y pico por ciento de lo que fue el de Macri. En un... Sí, en un 25 por ciento de lo que fue el de Macri, totalmente, pero, acordate que los 40.000 de Macri, no eran solo depósitos, ¿sí? Y acá estamos hablando de depósitos en el país. Ah, cierto, no, no, es clave lo que acabas de decir. Esto es país. Esto es colchón. Estamos comparando total blanqueo contra depósitos en el país. Totalmente, totalmente. Qué buena aclaración, Juan Pablo. Se pueden blanquear, cuentas en el exterior, de hecho, eso impacta... Para, ¿cómo es? Hasta 100.000 dólares es este blanqueo, ¿no? Que no pagás. Sí, es... Vos frename, Macu, porque es muy complejo, ¿sí? No, pero en líneas generales, un señor que tiene 100.000 dólares, no sé cómo hace, pero el Estado no le toma, digamos, lo blanquearía sin ponerle ningún tipo de traba. Exacto. Vos tenés, podés blanquear gratis, por decirlo de alguna forma. Sí, gratis está bueno, sí. Pero no es así técnicamente. Vos podés blanquear hasta 100.000 dólares en efectivo, ¿sí? Trayéndolos a una cuenta cera y haciendo dos declaraciones juradas, lo estoy minimizando, simplificando un montón, hasta el 31 de octubre. Eso en efectivo. Y además, podés blanquear bienes que vas a pagar solo por encima de los 100.000 dólares. ¿Sí? Ah, ok. Con lo cual podrías blanquear hasta 200.000 dólares sin pagar un peso de impuesto. Pará, el tipo si es una, vamos a poner un ejemplo, si es una casa que hoy sale 200 lucas, la blanquea y paga por 100.000. Sí. Diferente es si un tipo tiene 200.000 dólares en efectivo. Va a pagar por los 200.000. ¿No por 100? ¿Por qué? No, porque el efectivo no es un mínimo no imponible. Pero pará, si yo tengo 200.000, pongo primero 100.000 y después 100.000, o no, o me van a decir, no, pará, estos son 200, no son 100. No puedo de esa forma, puedo hacerlo con mi pareja, poné. Ah, ok. Tenemos 100.000 dólares cada uno. No así para la casa. Es bastante complejo el tema. Claro, claro, no, no, la casa no. La casa es su único dueño. Total, totalmente. A no ser que te separe, que te agarre justo en el momento de la separación de bienes. No, porque acordate que los bienes, el blanqueo es exteriorización, técnicamente la palabra, perdón, hasta el 31 de diciembre, 2023. Entonces, hay que ver a nombre de quiénes está el blanqueo. Ah, ok, ok. Al 31 de diciembre del año pasado. ¿Sí? No, pero es increíble. Ahora, en los bancos repercutió esto, ¿no? Tienen más plata, más dólares los bancos ahora. Sí, los dos bancos estuvieron muy reacios, muy reacios, fue una lucha increíble, porque a grandes rasgos vos tenés cinco formas, si blanqueás más de 100 mil dólares, cinco formas de utilizar el dinero, en la que tampoco pagás impuestos, ¿sí? Después, si querés amplío, pero vos tenés cinco formas de invertirlo, y tampoco pagar impuestos, si vos blanqueás más de 100 mil dólares. ¿Sí? Y los bancos estaban reacios, por ejemplo, a que pase a un agente de bolsa ese dinero, como que querían tenerlo ellos. Y estaban reacios a aceptar el depósito sin declaración de un contador. Y vos decís, ¿cómo voy a firmarle a alguien que ese dinero, de dónde vino, si no estaba blanqueado, yo contador? ¿Sí? Claro. Aunque tenga, aunque tenga la, la aval del gobierno. Claro, pero los bancos tienen que cumplir, porque el blanqueo es apto para todos, resumiéndolo un montón y simplificándolo un montón. Te lo agradezco, porque no tenemos tiempo. Sí, sí, te lo agradezco. Sí. Excepto que venga de actividades ilícitas, ¿sí? Claro. Como se trata de personas. Que ahí se denuncia, ¿no? Inmediatamente. Totalmente. Entonces, los bancos se tienen que preguntar si no tienen origen ilícitos ese dinero, ¿sí? Entonces, ahí es donde chocan los dos intereses. El blanqueo, que dicen, blanqueen todo, pero que el banco te tiene que preguntar de dónde viene ese dinero. Claro, claro, no es lo mismo que te blanquea un narco que te blanquea un señor que ha trabajado. Así es, así es, Macu. Nada, y el blanqueo, como para resumir, lo que nosotros vemos como irresistible del blanqueo es el tapón fiscal. ¿Qué significa el tapón o bloqueo fiscal? Que yo, todo lo que, ponele que vos tuviste un emprendimiento y que fuiste generando, vamos a poner un monto muy alto para exagerar, 100.000 dólares por año no declarados, pero que a vos te gusta viajar y los gastaste cada año a esos 100.000 dólares. Sí. Entonces, vos no lo tenías al 31 de diciembre para declararlos o hoy no los tenés para declararlos. Bueno, si vos declarás todo lo que no venías declarando en tu presentación es, en tu declaración jurada, ¿sí? vos lo declarás hoy que lo tenías al 21 de diciembre. Si vos declarás todo lo que tenías, o sea, si el gobierno o el fisco no te puede encontrar nada más, no importa, o sea, a FIF no va a poder ir por lo que ya consumiste, donaste, el negro, ¿sí? Por eso es tan atractivo este blanqueo. Es como que se pone un bloqueo, ¿sí? Claro, claro, el tipo que se ganó medio palo y se lo gastó o hizo lo que hizo o no paga nada. Sí. Sí, no, no. Si hoy tiene solo 10.000 dólares y los blanquea, o sea, el 31 de diciembre técnicamente, listo. Si es todo lo que tiene, ¿cuándo se cae ese bloqueo fiscal que te encuentran bienes al 31 de diciembre de 2023 por más del 10% de lo que vos blanqueaste? Ah, ok. Te hago la última pregunta, interesantísimo, Juan Pablo, te hago la última pregunta. ¿Qué pasa con la plata, los dólares de las cuentas de los argentinos que ahora Estados Unidos, uno cuando iba a abrir una cuenta en Estados Unidos nunca pensó que Estados Unidos iba después a mandarle toda esa data al gobierno argentino? Incluso Suiza que hace unos años creo que también lo hizo. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Qué pasa? Que ayer, perdón, el 30 de septiembre, el lunes, el 30 de septiembre, salió que se informó por primera vez las cuentas que tuvieron renta durante 2023 de residentes fiscales argentinos en Estados Unidos. Ah, pero hablan de 2023, si un tipo tiene el 2020 no hablan de ese año, digamos. Si tuvo el de 2020 no, lo tiene que haber cerrado. Y tampoco habla de personas hoy, el gobierno está trabajando en que informen todas las cuentas, pero hoy tampoco informan a que prestó servicios del exterior y facturó en una LTI o facturó en su cuenta personal y le ingresó dinero. Yo lo voy a informar actualmente, Macu, esto, con este informe del 30 de septiembre, va a informar los que tuvieron renta. ¿Qué renta? Básicamente, haber cobrado dividendos de inversiones o haber cobrado flujo de inversiones en precios, pero no ingresos bancarios. Eso hoy nos lo están informando, están trabajando en eso. Nosotros esto en las charlas no lo comentamos porque no queremos que las personas ingresen al blanqueo por miedo, queremos que ingresen por los beneficios que tienen, ¿sí? Claro. Muy bien, muy buena estrategia me parece. Sí, sí, cuando nos lo preguntan, siempre alguien nos lo pregunta en nuestra charla, pero tratamos de no mencionarlo porque no queremos ser tendenciosos o asustar a las personas porque es solo los que tienen renta que van a estar informados. Totalmente. Juan Pablo, tengo que cortar o tenemos que terminar, ¿cómo hace la gente para encontrar a ustedes? ¿Cómo se comunica? Nos pueden buscar en las redes, nuestro Instagram es arroba pmpstudio pmpstudio y nuestra página es www.pmpstudio.com así que es muy fácil y ahí están todas nuestras formas de comunicación, nuestro mail, nuestro teléfono, no hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias y muy amable por todas tus opiniones. Juan Pablo. No, con gusto también hablar con vos y muchas gracias y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias. Nos vemos. Ahí estaba el contador Juan Pablo Perojo hablando con nosotros.